el tipo que inventó la coca-cola mínimo tenía calor buen día gente de youtube en este vídeo vamos a ver como dice en el título los países que tú puedes visitar con visa americana vamos allá bien gente para el que no me conoce yo soy haber yo subo contenido de viajes y de blogs y de bacanería si a ti te gusta la gente chévere entonces tú me sigues porque es lo que hay aquí en total son 15 territorios que yo te voy a estar mencionando yo no te digo países porque territorios de estos que pertenecen a otro país entonces vamos a empezar de una vez el primer país que te voy a mencionar es argentina actualmente argentina es el país más visitado de sudamérica o sea que es más visitado que brasil cuando se habla de argentina lo primero que te puede llegar a la cabeza es el frío el fútbol e incluso flor y sienta que si en tu infancia tú no viste a flor y sienta entonces probablemente tú eres muy joven y como destino turístico tiene muchísimo que ofrecer a los extranjeros por su capital buenos aires que alberga una de las capitales más bonitas de lo que es sudamérica también tiene salta que viene siendo como una especie de ciudad colonial al igual que la ciudad colonial aquí en santo domingo y obviamente la capital de los lagos de argentina que se llama bariloche se podría decir que es una de las ciudades más bonitas de argentina debido a su belleza natural argentina también cuenta con una de las siete maravillas del mundo moderno y esas son las cataratas de iguazú el siguiente país es chile la capital de chile es santiago y chile destaca por tener una de las mejores economías a nivel mundial también es uno de los pocos países a los cuales los mismos chilenos sea con pasaporte chile no se puede visitar a lo que es eeuu sin visa y dentro de las bellezas de chile puede destacar torres del pine la isla de pasco la ciudad de valparaíso y la ciudad de viña del mar que es una ciudad que destaca por tener una de las celebraciones más grande en cuanto a premios de la música el siguiente es un país de centroamérica y ese es costa rica costa rica con su lema pura vida destaca por ser el destino turístico más ecológico de latinoamérica esto quiere decir que el país es uno de los países más amigables con el medio ambiente a nivel mundial y este país recibe lo que son alrededor de tres millones de turistas al año donde generalmente las personas van por experimentar lo que es el turismo ecológico y el turismo de aventura el siguiente destino es haití tú sabes que esto pertenece latinoamérica no no porque generalmente países que no pertenece barbado no pertenece latinoamérica y en la capital de haití es puerto príncipe muchas personas suelen creer que es cabo haitiano debido a que cabo haitiano es el destino más popular para los visitantes contrario a lo que se cree muchas personas piensan como que haití es el país menos visitado del continente pero eso no es cierto haití recibe anualmente más de 500 mil turistas al año y el idioma oficial del país es el francés muchas personas piensan que no que es el creol pero lo que pasa es que el creol es una división un lenguaje vamos a decir callejero que ellos utilizan que está derivado del francés pero no es el mismo creol que se habla en otros países pertenecientes a francia por ejemplo en la isla de guadalupe no se habla el mismo creo que se habla en haití y como destinos turísticos haití tiene para ofrecer lo que es cabo haitiano con su citadel también tiene la bahía del abadí que es la única entrada de crucero que tiene el país y donde hay un zip line chulísimo que tú prácticamente cruzas por el mar el siguiente destino es jamaica en un principio jamaica pertenecía a españa pero esta dependencia de españa no duró ni siquiera a 10 años ya que luego fue invadida por ingleses aún así ellos lograron su independencia de lo que es el reino unido dato curioso sobre jamaica la capital es kingston y muchas personas que son de jamaica tienen como apellido el nombre de la capital sea kingston y obviamente cuando te mencionan a jamaica una de las personas más destacadas de allá fue bob marley el siguiente país es panamá panamá solía pertenecer a colombia pero luego ellos lograron su independencia y automáticamente formaron parte de lo que fue centroamérica porque tú sabes que colombia pertenece a sudamérica en panamá vive alrededor de 4 millones de personas y destaca por tener una de las mejores economías de américa ya que este país se encuentra detrás de chile en cuanto mejor economía panamá destaca por su capital ciudad de panamá y por tener increíbles playas también destaca por lo que es el canal de panamá el cual destaca por permitir lo que son las exportaciones desde asia hasta américa las más grandes importaciones de panamá provienen de japón china y singapur el siguiente país es honduras la capital de honduras se llama tegusigalpa y es un país que vive mayormente de la agricultura la mayor parte del producto interno bruto del país proviene de lo que es las exportaciones de banano y de café y en el país vive alrededor de 9 millones de personas dato curioso sobre honduras cuando colombia visitó que salió del país el dijo hay que salir de estas honduras refiriéndose a lo hondo que era el mar en esa zona entonces desde ahí se quedó el nombre de honduras al país el siguiente país es uruguay en uruguay la marihuana se considera legal y es un país agroexportador y ganadero lo cual representa la mayor cantidad de fuente de ingresos de lo que es el producto interno bruto del país también es un país muy tecnológico ya que es uno de los mayores exportadores de software de latinoamérica y dentro de los destinos turísticos del país destaca lo que es punta del este la capital que es montevideo y el río de la plata el siguiente país es méxico y méxico destaca más por su gastronomía ya que todo el mundo conoce lo que son los tacos la quesadilla el tequila también destaca por ser el destino turístico más visitado de latinoamérica y el segundo más visitado del continente incluso por encima de canadá y es que ciudades como acapulco cancún y la misma capital ciudad de méxico atrae muchísimo la atención de los turistas entonces ahora vamos a pasar con los países que pertenecen a otro país o mejor dicho a otros reinos ya que estos países que te voy a mencionar pertenecen a lo que es el reino de los países bajos o sea pertenecen al reino pero son países no es lo mismo que ser un territorio de ultramar ya que el territorio de ultramar viene siendo como un municipio aparte pero que pertenece al país entonces el primer país es curazao la capital de curazao es williamstad y en el país se habla tanto el neerlandés como el papiamento curazao queda frente a venezuela y es un destino que destaca mucho por lo que son sus playas y su clima tropical el otro país es san martín o san martín como le conocen muchas personas san martín es una isla que pertenece a dos estados o sea pertenece la mitad a francia y la otra mitad pertenece al reino de los países bajos pero desde el 2010 no es como que pertenece al reino de los países bajos sino que es un país que es parte del reino la capitán de san martín del lado de los países bajos se llama phyllis booth y es un destino pequeño pero aún así siendo pequeño alberga lo que son casi dos millones de personas al año es un país que vive mayormente del turismo y destaca por tener increíbles playas debido a que es un país que se encuentra dentro de lo que son las antillas menores es uno de los que se ve más afectado a la hora de cuando vienen huracanes el más reciente que golpeó bien fuerte la isla fue el huracán maría dejando muchas personas sin hogares y sin empleo y aquí una foto mía de cuando yo era un feto de 17 años en san martín ahora yo te voy a mencionar los territorios que se consideran municipios que pertenecen al reino de los países bajos y el primero es aruba aruba al igual que curazao queda frente a venezuela y es un territorio bastante pequeño y como es pequeño y queda en el mar caribe pues su mayor fuente de ingresos es el turismo al igual de curazao también el estar tan cerca se habla lo que es el papi a mento y el neerlandés el otro territorio es bonaire que al igual que a los anteriores vuelvo y te repito se abre el papi a mento queda frente a venezuela y su mayor fuente de ingresos es el turismo el otro territorio se llama san eustaquio y san eustaquio queda dentro de lo que son las antillas menores es una isla bastante pequeña ya que tiene sólo 21 kilómetros cuadrados y en ella viven lo que son alrededor de 3800 personas y el último territorio se llama saba sabes una isla volcánica pequeña ya que sólo tiene lo que son 13 kilómetros cuadrados y en esta isla viven lo que son 1915 personas al ser una isla volcánica no tiene muchas playas pero aún así se la ingenia para poder vivir de lo que es el turismo esos fueron todos los territorios los cuales tú puedes visitar con visa americana o sea cuando te da la visa americana no es solamente visitar lo que es eeuu yo que tú la aprovecho y me voy visitó no sé chile o san martin que es excelente o incluso argentina también porque no si te gustó el vídeo no olvides compartirlo porque me ayudaría muchísimo a crecer